¿Conoces el grupo Micronomadex? Lo conozco, lo conozco, me encanta. Es de nuestro amigo el Muñe. Por supuesto, la verdad que es un proyecto que me gusta muchísimo. Es lo nuevo de Muñe Carnelo. Seguramente vos lo conocés porque fue la voz de Butumbá en muchos años. Y muy ligado a la música y a los nuevos sonidos que se vienen. Me acuerdo de un producto audiovisual que tenían en redes sociales, en internet. ¿Te acordás cómo se llamaba? Selva. O Jungla, Jungla TV. Jungla TV, tremendo. Bueno, el Muñe siempre siendo pionero en la búsqueda tecnológica, en la búsqueda de los sonidos. Y esta vez está trabajando con un jamaiquino. Con Benjamins. Benjamins, este jamaiquino que vino a Santa Fe para formar parte de un show que brindó hace unos días atrás la gente de Micronomadex. Porque es Muñe y un equipete ahí dando vueltas. Willy Fish estuvo con ellos, estuvo conversando, hablando un poco de la situación económica de Jamaica. ¿O no? No, estuvo hablando de música. De música, por supuesto. Estuvo hablando de música y esto fue lo que pasó. Miren. Miren. Gracias por ver el video. If I live my life, remember, no, no could not work. Listen to me, I'll give it when we can verse. I remember people got first. I'm not them one solely, I'm most disciplined. But when we get a chance, I'm the matter. You'll be hearing me and chant and sing. Chant and sing. Estamos acá en Recreo Diario con una visita internacional. Recién llegado de Jamaica, que va a estar en la ciudad de Santa Fe. Y el señor Benjamines. ¿Cómo anda Benjamines? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Benjamines? Estoy bien, muchas gracias. Benjamines. Benjamines, con Z finance. Y el amigo Cristian Muñe Carnielo, un prócer del RE acá en Santa Fe y la zona. ¿Cómo anda Muñe? Bien, te iba a decir que hace como 6 años que vi una nota en televisión y tiene que ser en Spanglish, medio dormido. Bueno, pero ¿sabes qué? Me la re aguanto, ¿no? Para todos ustedes. Bueno, antes de comenzar con Benjamines, contanos cómo surge la idea, Muñe, de que venga este artista reconocido jamaiquino aquí a la ciudad de Santa Fe y específicamente a tu estudio. Ok. Estamos en el estudio de Micronómade. Después pueden mostrar un poquito el desorden, pero es porque estamos trabajando muchísimo, amigos. Eso es lo bueno. La cosa es que yo hace un año empecé el proyecto de Micronómade, en el cual no sabían ni para dónde iba, pero quería producir música solo, sin compañeros. Quería hacerlo en un proyecto solista, ¿no? Que no dependiera de opiniones, de tiempos, de ensayos. Quería hacerlo en mi tiempo y momento. Le di con tantas ganas que empecé a tirar cosas, ritmos, agarré las redes sociales, empecé a publicar lo que hacía, los procesos sobre todo de producción. Muestro por ahí pedacitos de ritmos. Y le pongo un par de hashtags y en uno de esos tira un ritmo y Benjamín me escribe, oh, me gusta este ritmo. I like it. Dice, yo pensé que era un bot, ¿viste? Lo que te responde automáticamente. No, it was him. Y le dije, bueno, te invito. Vi a un cantante, ¿sí? Particé a jamaiquino. Digo, ok, te invito a grabarlo. Y al otro día o a los dos días ya me mandó la pista de voz. Y dije, ah, bueno, ¿es serio esto? Y cuando escucho, cuando pongo play, yo no he escuchado mucho. Fue algo medio así. Claro. Medio... Como espontáneo. Espontáneo, sí. Me volví loco, me encantó. Hice un video con una amiga acá, con Cime. Sí. Y, bueno, ese fue el primer contacto. Después quedamos tan enloquecidos que hicimos otro más. Y después hicimos como tres más que no sacamos todavía. Tenemos cinco temas ya terminados. Y él dice, bueno, prefiero irme... Digo, me voy para allá. Está viendo ahora en Estados Unidos. Ajá. En Houston. Él vivió en Jamaica, Barbados, Barbados, y ahora en Houston. Digo, no, me voy para allá. Él quería venir para acá. Digo, bueno, dale, venite. No hay ningún problema. Y, bueno, para Benjamins, ¿cómo te describirías como artista presentarte ante el público santafesino? That's a good one. I describe myself as not just a reggae artist, but I'm an artist in general. There is no limitation of my musical skills. You know, I do other genres as well. Reggae music, I do a subgenre and a reggae call. Dancehall as well. So I see myself as a world-rounded artist. And in regards to how I feel about Santa Fe, I absolutely love it. I love the whole country, the vibe, the people, the food. Everything is great about Argentina. And from and from, I was like, let's say I was 11. For some reason, I had a crazy obsession about Argentina after learning about Maradona. So it's like a dream come true being here. Dice que es un artista completo, que no solamente es un cantante de reggae, sino que él se anima a diferentes experimentos, experiencias, abierto, muy abierto a lo que sea, y por eso él también accedió. No es de los, digamos, que son ortodoxos del reggae, como los jamaquinos que solamente hacen reggae roots o son clasificados. Él puede cantar lo que quieras. Vos le tirás un tango y arriba te puede cantar lo que quieras. Es realmente impresionante y fue lo que nos sorprendió. Bueno, después dice que, bueno, está enamorado de Argentina en general, de su comida, de su gente, de su alegría. Y varias veces dijo que se quiere ya quedar acá, pero, bueno, vamos a ver. No, no. Está todavía en verimos. Me parece que va a ser un argentino más. Creo que eso fue todo lo que dijo. Ajá. Y, bueno, siendo jamaiquino, la pregunta insoslayable es cómo un jamaiquino vive y vibra al ritmo del reggae. Porque uno, aquí en la ciudad de Santa Fe, habla de la cumbia, que es el ritmo que a uno por ahí lo representa. ¿Cómo vive, cómo vivís o cómo viviste el reggae? ¿Cuál es el primer artista que llegó a voz de niño, Benjamín? Y, bueno, reggae musica en Jamaica es, que es solo Jamaica. Reggae musica describe Jamaica. Reggae musica es la actividad de la gente. Y, bueno, yo no creo que Jamaica hubiera sido Jamaica sin reggae musica. Háganos. Y, bueno, mi early inspiración came from, of course, como escuchando a Bob Marley, vintage artist Delroy Wilson, que se creó a escuchar a los nuevos artistas de danza que estuvieron saliendo. Así que, yo estaba inspirado por la toda la fraternidad de reggae musica. Bueno, alcancé a entender algo que, bueno, el reggae describe a Jamaica y que lo viven diariamente y que su primera fuente de inspiración fue el gran Bob Marley y todos los artistas que forman parte, no solamente del reggae, sino del dancehall y de todos los géneros que están relacionados al reggae. Seas el traductor vos ahora. Te pasé el mando de traductor. Perfecto. Eso fue lo que dijo. Bueno, y ¿cómo vivís la experiencia, Benjamins, de venirte a Santa Fe, de grabar con Muñe? Vos hablabas que quedaste encantado con la ciudad, con lo que es no solamente Santa Fe, sino Argentina. Nos han contado que comiste asado, tomaste cerveza. Permé, dulce de leche. Claro, pescado creo que come mañana. ¿Cómo describís esa experiencia de grabar en la ciudad de Santa Fe acá junto a Muñe? Es el mejor feeling, probablemente el mejor que he tenido en la música, porque Argentina es muy lejos de donde he estado. Y venir aquí y obtener este tipo de amor y este tipo de recepción de las personas, es increíble. Estoy tratado como una gran celebridad aquí. Así que estoy seguro de que cuando la gente de vuelta en mi país vea esta entrevista, van a ser como, wow, soy Benjamins. Estoy realmente orgullo de Benjamins. Pero la experiencia aquí es genial. Lo amo. ¿Entendiste? Sí, gran experiencia. Se sintió como una, o se siente como una celebridad de estar en medios de comunicación, entrevistado, y además venirse de un lugar tan lejano como Jamaica, que nosotros siempre tomamos como referencia a los que nos gusta el reggae. Y es muy interesante tener una voz que lo cuente así, de esa manera. Muy buena la entrevista. Y bueno, para la gente de Micronómades que están con este proyecto espectacular, ya tocaron en Santa Fe, les fue realmente muy bien. Igualmente, todo está, por supuesto, en las redes sociales y en YouTube y en todos lados. Esto es música santafesina para el mundo, completamente gratuita. Y con el mundo en este caso. Está buenísimo. a que eso se trata. Me encanta. Le agradecemos a Willy, le agradecemos al Muñe, a toda la gente de Micronómades.